Eh, no, no hay, no hay, porque lo que me acuerdo es que vos me dijiste esa vez, mirá, no sé cuántos likes. No sé si ahora sigue funcionando. ¡Eh! Funciona, pedí la cantidad de likes que vos quieras. Bueno, más o menos 110 mil, por el 10, 110 mil. 110 mil likes del cuncito. La verdad que yo creo que se puede llegar a dar. ¡What the fuck! Ahora la gente, digo yo, la única manera que sepa qué es lo que estoy haciendo es por el... Por las redes sociales, exactamente. Al cun y a otros jugadores pueden ver. Bueno, lo bueno es que la gente puede ver y digo, bueno, voy a jugar, que me vean que estoy jugando normal en casa, ¿no? Cuando yo pongo la play para transmitir... Te da las dos opciones. Exacto, me salta Twitch o YouTube. Y yo dije, Twitch, no sabía qué era. Me acordé que tenía un YouTube y ahí, bueno, empezamos con el YouTube y grabé. ¿Y quién pasó? YouTube, qué sé yo. Se puso la gorra. Se puso la gorra, viste, empezó que no sé qué, que la canción está siendo estudiado, viste. Verificándolo, lo están verificando. Son reclamos automáticos, punto. Ah, bueno. El copyright... Bueno, pero eso... Tiene detectada la frecuencia o la canción y saltó. Y te cago. Y ahí dije, ya fue, listo. No voy a andar mirando a ver qué pasó. Dije, me hago un Twitch. Twitch para los videojuegos y YouTube por ahí lo dejo, dije, para poner cosas de entrenamiento, cosas más caseras, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Le agradecemos a los reclamos automáticos de YouTube porque gracias a eso la explotaste. ¿Y gracias a eso? La explotaste en Twitch. En Twitch. La explotaste. Pero estoy muy contento de tenerlo acá, el Kun, para este Test Gamer, teniéndolo ahora como uno de los referentes de Argentina porque su Twitch está empezando a ser uno de los canales de Twitch con más cantidad de seguidores. El otro día llegaste, pasaste el medio millón de seguidores. ¿A vos qué significa eso, Kun? Por lo que sé, me dijeron que es mucho. Quiere decir que la gente por lo menos se está divirtiendo y yo creo que más la gente se copa porque todo lo que hago es normal. A veces me olvido que está la cámara y es natural. Estabas teniendo un mano a mano con la gente muy picante, con el tema de los usuarios, los saludos, que al principio por ahí caía, pero ahora estás más atento. Estoy más atento, pero de vez en cuando sigo cayendo porque es complicado. Rosa Melano, es mi prima. Claro, ahí mandale un beso a Rosa Melano. Saludaste a una prima Rosa Melano y la gente... Caí, caí, caí. No, aparte no me di cuenta, entonces miré y la gente se reía. Tocá Alt F4. No, hijo de puta. O sea, te quieren trolear con la compu, te quieren trolear con el chat, te quieren trolear con los saludos. La verdad que... Pero aparte es uno, boludo, porque el que me dice eso, Alt F4, apago la compu y ya está, se cortó, ¿no? Sí, probablemente se suspende un poco y después podés retomar. El mundo del chat no es contra el Kun Agüero. ¿Joden así conmigo o con todos? Con todos, con todos, con todos. Ah, listo, listo, ahora ya te tranquilo. Lo que sucede acá es que vos tenés arriba de 30.000 personas viéndote. Entonces, los ojos y el nivel de alerta tienen que ser mucho más. Sí, no, eso sí. Así que la gente tiene que saber que vos ayudaste con el tema de la compu, me hiciste comprar la de la cámara, me hiciste comprar todo. Yo estaba con una camarita y la Play. Vos me hiciste comprar esto y yo te dije, no sé, todos los problemas yo decía vos, Seba. ¿Te mentí con que te iba a ser igual de fácil hacerlo por Play o hacerlo por acá? No, no, me dijiste que iba a ser fácil. O sea, al principio me resultaba raro, pero después... Concito, te invito a que comencemos con este test gamer, son solamente preguntas gamer, donde me gustaría que contestes con pocas palabras. Yo te hago una pregunta, pum, va. Pocas palabras. No me contestás y donde nos podamos meter en alguna anécdota, nos metemos de lleno, eh. ¿Cuál fue tu primer consola que tuviste? Y el... Family. Family Game, ¿recordás el primer juego que jugaste? Jugaba al Mario Bros, pero no sé cuál fue, pero jugaba al Mario Bros, yo sabía que tenía que agarrar los honguitos y ir creciendo. Me gusta, yo fui por lo mismo. Si tuvieras que definir cuál es el género de juegos favoritos, de fútbol, de tiros o de aventura, ¿cuál disfrutás más? Disfruto más el fútbol, sí, no sé, bueno, en su momento era el pez. Pero viste que los juegos de tiros tienen esa... te permiten relajarte un poco. Sí, me copa, me copa. Te relajan un poco más, te relajan un poco más. Claro, me copa, pero es que disfruto, pero es que soy malo, ¿entendés? Sí, yo también soy malo, yo también. Escúchame, Cuncito, a lo largo de tu carrera, clubes donde jugaste, ¿algún compañero que sientas que está más asociado a este momento tuyo de fanatismo? El Independiente jugué con el Turu Flores. Bien, el Turu. El Turu Flores y era fanático, no, más enfermo que yo. ¿En serio? Imagínate. ¿Me vuelvo loco? Sí, sí, jugó. No me jugábamos y me acuerdo que yo, o sea, en ese momento jugaba a la Play, tenía 16 años en pretemporada. Y el loco en la pretemporada se calentaba y pateaba las paredes, o sea, las paredes todas marcadas del hotel. Como veo que estás abriendo sobres, me gustaría saber cuál fue tu mejor jugador paqueado en sobres. Que creo que ayer me mandaste un WhatsApp. Ah, es verdad. Mejor, por ahora, el Ruicosta. El Ruicosta Prime. Se va a venir la Play 5, ¿cuántos minutos vas a tardar en comprarte la Play 5, Kun? Antes, hago la reserva. Ah, te banco fuerte. Claro. Te banco fuerte. Te banco fuerte. O sea, el, viste que cuando ya vas a salir, ya lo que tenés que hacer, pillo, soy ahí con pinche con el de la tienda y le decís, apenas llega, me lo das. Tienda lo tienen hace ya una semana, porque yo sé. Ah, pará, pará, pará. Nos estamos metiendo en un tema donde necesito indagar. Usted, usted, no, 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 déjeme hablar a mí, señor, por favor. ¿Usted, como Kun Agüero, utiliza su nombre en la ciudad de Manchester para obtener beneficios con la Play 5? Pregunto, eh. Acá en Manchester, eh, quiero, quiero, o sea, ventajear, pero acá son muy entristos, ¿viste? Por ahí, por ahí te lo dan un día antes, como para que te quede contento. Por ejemplo, no sé, el FIFA, ¿viste? Sale, sale un juego, sale mañana, y por ahí te lo dan hoy. Pero en España solía, tenía un amigo que trabajaba ahí, entonces, y me decía que llegan cinco días antes, por ejemplo, de las cosas, y que después nosotros lo publicamos. Y le digo, bueno, cuando llega me lo das. Y ahí sí, ventajeaba el nombre, y el pibe me decía, sí, sí, te lo das. Igual no conmigo, con otros conocidos jugadores también. Ah, pará, se destapa la olla acá, Kuncito. Bien, bien, me gusta, me gusta. Sí, 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 está muy bien, escuchame. Por lo menos una tenemos que... Eh, nada, yo la... Tengo que fantasmear, yo no fantasmeo, pero de vez en cuando digo, eh, nada, tirá un centro. Te banco fuertísimo, o sea, no le estamos haciendo mal a nadie, es un jueguín. Nah, es un juego. En el mundo FIFA has aprendido nuevas palabras. Yo quisiera saber si recordás cómo es la palabra cuando una carta está muy buena. Cheteado. No, cheteado, eh, como cheto. Como cheto, pero cheteado. Cheteado. Kuncito, actualmente en tu equipo, ¿cuál es la mejor carta que tenés sacando el Kun 99? Ronaldo. Ronaldo 94. Yo cuando era chico veía mucho los videos de él. No me quiero meter en el mundo fútbol, pero digo, de verdad, fue en velocidad y gambeta, fue asquerosamente bueno. Increíble, increíble. Otro día estábamos discutiendo con uno, un amigo español que está acá conmigo y es fanático del Real Madrid. Me decía, no, no, él jugó bien en el, me decía, en el Inter. En el Inter. Yo dije, no, para mí, o sea, en el Madrid. En el Madrid ha hecho goles que ya usaba más su... Su experiencia. Su experiencia, su inteligencia, que lo hacía tan fácil. Eso digo yo, como que ya de tanta experiencia que ganó con los otros goles, como que ya lo hacía natural. O sea, yo veía y decía, qué fácil, tipo, hacía, ta, 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 para un lado, pum, tipo gol. Sí, porque aparte era un jugador robusto, no era un tipo, un flaquito, más lindito de... Era un tipo con cuerpo que te desparramaba. No, no, era, era, era... Bueno, era, no, es grandote, es grandote. Para el Mundial, me mandó un mensaje, mi mamá me pone... Mirá Benjas, me hizo sacar una foto con este señor, dice. A ver, qué señor, le digo, no sé, dice que es un crack, me decía, tipo Benja, le decía a mi mamá. Abuela, que es un crack, el mejor, no sabe lo que era, no sé qué. Qué grande, Benja. Claro, Benja tenía nueve años. Y le digo, pasame la foto, a ver quién era, porque quiero saber, digo, viste, me manda y me dice, mami, es el gordo Ronaldo, le digo, es crack, le digo. Estuviste al lado de ellos, al lado del chabón. Y me dice, sí, sí, es que Benja estaba como loco, viste, claro. Y Benja ya conoce, ve YouTube, ve todas estas cosas y ya se da cuenta. Benja tiene foto con el gordo Ronaldo Nazario. ¿Vos tenés? Sí, ¿no, Pulsito? Yo tengo esa... me lo crucé a la cancha contra el Madrid. No sabía, ¿sabés que cuando empezamos a hablar dije, no quiero hacer una pregunta donde puedo pifiar? Y acá quedó expuesto, no sabía. O sea, fue en el 2006, que yo llego a la TDU Madrid, creo que fue en la segunda o tercera fecha, jugábamos contra el Real Madrid. Y yo me acuerdo, fui al banco, y bueno, iba al banco y estoy calentando y aparece ahí, viste, el gordo Ronaldo. Y yo decía, wow, digo, viste, está acá el conchabón y yo lo veía al lado y está re groso, viste. En ese momento estaba Roberto Carlos... Los Galácticos, los Galácticos. Estaba Beca, estaba Beca. Zidane también en ese momento. Zidane, sí, 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 estaban todos, estaban todos los grosos. Y yo estaba ahí. Y casi si me hago un gol, un gol a los últimos minutos, la quise picada, la piqué mal, la tiré a... Bah, no la tiré, pero la quise picada al 85, creo que fue, 87, y se me paré con Torres. Y me sale Casillas y se la quise picada y se me fue por arriba. Pero si era gol, ¿sabes qué? Era yo en ese momento. Era vos, era vos. Pregunto, pregunto, el Kun 99 de FIFA, esa picada, ¿le hubiese mandado a guardar? Ah, sí, ahí era un pitón. Ahí tendría cuánto, 75 tenía ahí. No, no, bueno. Qué sé yo, no lo tenía. Yo no quería meterme en temas futbol, pero este tipo de cosas son bombas atómicas para que la gente pueda disfrutar. Formación favorita, Kun. 4-1, 4-1. A lo largo de FUTCHAMPION, Kun, ¿cuántas veces te agarrás la moto de que querés o romper joystick o pegarle una piña al sillón? ¿2, 4, 6 o más? No, más. Me agarró uno, me pegó un baile, mal. O sea, seguí jugando, o sea, no saqué porque dije, o sea, no me calenté porque dije, lo que juega este chabón. Llegás a 14 victorias que de verdad te digo, no es poco. 14 victorias no es poco, cabezón. Hay mucha gente que no llega ahora. Concito, a ver, rondeamos un tema que es novia, tu novia, del 1 al 10. ¿Cuánto te está bancando en esta aventura gamer? No, muy bien. Se está portando bien. La verdad que... La verdad que bien. Se la ve compartiendo en las redes sociales, historias, se la ve muchas veces. Entonces hubo algo en uno de los últimos directos que quiero decir, Sofía, te banco fuerte. La gente te decía de cómo meter presión y vos no entendías cómo hacerlo porque es algo complejo, si no sabés. Y ella lo googleó y te iba diciendo cómo. ¿Miento? Claro, claro. Se fijó y además que otra gente le escribe y entonces le va diciendo, ¿viste? Y yo le dije, no le hagas caso a la gente porque el otro día ella me dijo, Sergio, los tiros libres me dijo, vi a un mensaje que uno puso dos veces el redondo. Y la mandé. No, no, la mandé esa de dónde, ¿no? Freté dos veces el redondo, la tiré, pasó, no sé, salió del estadio la pelota, me quería matar. Con, en el chat muchas veces la gente pone no seas pollera. ¿Vos creés que esto es justo o es injusto? Nada más quiero eso, justo o injusto. Nah, es injusto. Ok, ok, ok. Si no, si no, si no, no jugaría a la play. Cuncito, compañero en el Manchester City con mejor nivel. No he jugado, pero por lo que me dicen Phil Foden es uno de los mejores. De los mejores. ¿Y quién sería el que vos sospechás o te enteraste o escuchaste que sería el peorcito? Mendy y Mares. Cuncito, ¿pateás con cuadrado o con círculo? Círculo. ¿Corres con R1 o R2? R2, claro. Me sorprendiste por completo. ¿Por qué? Porque como sos un viejo jugador de play, dije, este juega con la alternativa. Me juego, pero no, bien, bien. No, hay mucha gente. Claro. Hay mucha gente que juega así, eh. Es que yo jugaba con, pateaba con el cuadrado. Claro. Cuando arranqué a jugar FIFA, no sabía. A ver, digo, bueno, todo el mundo sabe, vos también. No sabía, tipo, yo no sé cambiar los controles. Entonces cuando jugué al FIFA, se ve que cuando puse para jugar, los botones eran así. Exacto. Yo no sabía que podías poner eso. Lo podés poner. Después me enteré. Che, boludo, podés ponerlo como el pez. Digo, no, no, ahora no me cambié porque me hago un quilombo bárbaro, dejámelo así. Y aprendí así. ¿Qué te costó más? ¿Conseguir que E-Sport te dé tu carta 99 o ser goleador histórico del Manchester City? Eh, no, no. Estamos hablando con folclore, estamos hablando en un tono joda. La carta, la carta. La carta, la carta. Esco, escúchame. ¿Cuántas veces la pedimos? Tardó 10 días más. ¿Más? 10 días, 10 días. Más. Te siguen hablando por las redes sociales, esos sinvergüenzas. Yo me lo imagino como con miedo que no me pida otra cosa. Yo creo que sí. Qué sé ya, igual ya está, ya está, ya está, ya está, ya me dio la carta, listo, ahora. Ahora no lo juego más. Ahora sos vos. Ahora soy yo. Un cito querido, a Roberto Carlos, en tu época de play, ¿en qué posición lo usabas? Delantero. Eso habla de un viejo y gran jugador de las viejas consolas. No, el pez era yo, ahí sí jugaba. Esa era la época dorada de enfrentamiento con compañero de pieza, ¿no? Esa era el... Claro. Esa era el... Sí, sí. Esa era la típica ahí partidos picante de pieza. Viste que en la play, cuando estás jugando al FIFA, dicen que dar el pase al medio para atrás es de cagón. El Kun Agüero, ¿da el pase al medio en una situación de mano a mano? ¿Sí o no? Ah, sí. ¿Lo veo al otro? Sí. Olvidate. Claro, claro que sí. No hay que ser egoísta. O sea, eso después en la cancha sirve. Si ya yo voy mano a mano con el arquero, tengo la posibilidad de que hay otro que la puede meter fácil. Olvidate. Y te la voy a dar al otro. ¿Qué pasa si lo erro? No, no. Y mirá, voy a hablar en la vida real, pero en el FIFA después si lo errás te vas a estar lamentable. En la vida real te metes en el cambio. Es así. Es así. No, yo juego como... No, no, es de cagón. ¿Quién dice que es de cagón? La gente, algunos guachines, algunos guachines dicen que hay de cagón. No, no, vale uno. Ah, vale un gol, eh. Cada uno juega a su manera, a veces. El delantero rival tuyo se va solo contra tu arquero. Y vos lo venís camiseteando y no lo podés bajar. Sí. ¿Serrucho de atrás, sí o no? Sí. Es verdad. Sí. Pero pará, pará, pará. Depende, depende. Yo a veces esa también la miro. Si es el segundo tiempo, sí, le doy, le sacudo. Si es el primer tiempo, por ahí la dejo bancar a ver si el arquero por ahí puede hacer algo. Pero si es el segundo tiempo, sí, sí, lo bajo seguro. Dentro del juego en Food Draft, ¿a quién preferís elegir siempre? ¿A Messi Totti o a Ronaldo Totti? No, eh, Messi. Leo siempre. Te vi. Sí. Te veo en el draft como que Leo y vos siempre ahí, amistad. Ah, te banco duro, te banco duro. Tenemos que estar, por más que haya otro 99, ya fue. Sí. Bueno, uno de los principales clips que se viralizó tuyo fue cuando la gente te decía que te saques a vos y pongas a Ronaldo. Claro. Sacate a vos, poné a no sé qué, me decía. Y yo decía, tomátela. ¡Aló! ¡Aló! Tipo, usted me quiere sacar a mí. Está loco, yo quería jugar. Acá hay una pregunta fuerte en el tema gaming. ¿El Kun la aguanta en el corner para que pasen los minutitos y bilardearla? ¿Sí o no? No suelo hacer muy seguido, pero quizás lo hago más cuando juego contra amigos. Tipo, juego contra un amigo que lo conozco. Sí. Tipo, voy ganando y para hacerlo calentar, sí. En internet, no sé, muy poca. Salvo que el otro sea muy bueno, ahí sí. Ahí está. Yo te lo iba a repreguntar porque yo he visto al Kun Agüero aguantarle en el corner, por eso quería preguntar. Porque era bueno, porque era bueno. Pero no tiene nada de malo aguantarle en el corner. ¡Es un recurso! No, estás loco vos. Es un recurso, es un recurso. Nosotros, cuando jugamos contra el Liverpool, a ver que salimos campeona acá, íbamos 2 a 1 ganando. Y faltaban 10 minutos y venía el Liverpool y nos estaba ya cacoteando el rancho mal, ¿viste? Y nos atacaba, nos atacaba, nos atacaba. Y a mí se me había calambrado todo, ¿viste? Las piernas, el auto, yo no me daba más. Y no había más cambio. Claro. La agarra pelota, estábamos todos atrás y yo agarré la pelota, tipo, en un corner o un centro. Y claro, quedé yo y dos centrales y el arquero, tipo. Pero no había nadie, yo no podía jugar ni para afuera. O sea, era correr yo con la pelota, pero yo estaba muerto. Tipo, no tenía. ¿Qué hice? ¡Bum! La tiré allá, ¿viste? Todos mis compañeros, ¡no! Tipo, llévate el... Tipo, que la lleve al corner, ¿viste? Claro. Uy, qué boludo que soy. Lo que pasa es que no tenía ni tiempo para llegar al corner si me dolía todo. Pero bueno, recursos, recursos, recursos y recursos que no tan... En el FIFA no está bien visto hasta aguantarla del corner, pero lo hace todo el mundo. El día que en un futuro vos te retires del fútbol. Abuelo tiene que tener su carta ahí con un jugador histórico de la Premier League y Sport. El día siguiente al que se retira el Kun, tiene que salir las versiones... Tardarán, tardarán en ponerla, pero la van a poner. No, no, para mí van a tardar en darte la voz. Ellos la van a sacar rápido. Sí, seguro. Olvídate que sí. ¿Qué es lo que más te gusta de ser streamer? Ya estamos terminando. La paso bien con la gente. Me cago de risa. ¿Te sorprendió el impacto que tuviste? Eh, sí. Sí, 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 me sorprendió. Me alegra mucho porque seguramente esa sensación de sorpresa haya sido para vos un lindo sentimiento. Cuando vuelva toda la actividad, cuando vuelvas a jugar al fútbol, vamos a seguir disfrutando de más reducidos seguramente, pero un stream a la semana mínimo. Sí, estaba pensando eso. Obviamente, intentaría hacerlo cada tanto, pero claro, después pensándolo, a veces por ahí, qué sé yo, si estoy de viaje o cosas, quizás ahí... Pregunta, te pregunto. Yo, por ejemplo, esa estaba pensando ya que estamos... ¿Puedo yo llevar la... tipo, me voy a algún lado, ¿puedo llevar la Notebook? Claro. ¿Pero las cosas quedan configuradas igualmente? Exacto, exactamente igual. Ah, bueno, ojo, ojo. Ojo al tejo, ahí sí, se inflama. Ahora sí, ahora sí. Si queda todo así como está, bien, es que yo pensé que quedaba así como en una Play. No, 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 no. Pienso en voz alta, no estoy diciendo que esto vaya a suceder. Tipo, convocatoria a la selección argentina, tienen tarde libre, enchufás internet, enchufás la Play y saliste a streamear desde donde quieras. ¿Se entiende? Ahí está, bien vos, bien vos. Se puede, se puede. Eh, pasa que va a ser complicado, lo que pasa es que, viste cómo es, en Argentina, si por ahí estamos por jugar, qué sé yo, está la Copa Melo, o sea, yo hago esto y después la gente así, eh, boludo, dejá el stream y me tenés que jugar. Pero, eh, al final... Todos tenemos derecho a nuestro rato libre poder despejarnos de la forma... Eh, pero este... Eh, te entiendo, te entiendo, te entiendo, pero por eso cuando yo hablo... Siempre, siempre hay un pero. Siempre hay un pero, pero quiero decirte que hay más de 500 mil. ¿Vas a llegar al millón en Twitch? No, ya 640 mil creo ya. No, 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 no. No, 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 no. Eh, sos vos. Las últimas dos preguntas. Esta pregunta es, ¿qué es más difícil? ¿Encarar a Van Dagen el mano a mano o no caer en la trampa de los usuarios que piden saludos como, por ejemplo, para Rosa Melano y Rosa Meltroso? No, es más difícil los mensajes. Qué lindo Las risas que generan esas cositas Y ahora sí, la última pregunta Y para despedirnos, es una pregunta que no tiene que ver Con el mundo gaming, pero siempre Me gusta hacer a los futbolistas Que comparto estos videos ¿Qué crees que fue lo mejor que tuviste vos, Sergio Agüero Para poder haber llegado a ser ¿Quién es hoy? Todo viene desde chicos Lo principal Y siempre les recomiendo A los chicos Entrenar, yo he conocido Muchos jugadores De barrio, que la rompían Y por ahí no tenían ayuda De que alguien lo lleve Yo por suerte siempre con mi viejo me la rebuscaba O mi viejo intentaba un amigo Siempre me llevaba a entrenar Yo lo que les recomiendo es que intente que alguien Se acoplen a alguien A la familia, al padre, a la madre Al abuelo, a los tíos A alguien que si Lo puede llevar a entrenar, eso le va a dar Más ventaja Después de la obra cuando van creciendo Si vos arrancás de más chico Tenés mucha ventaja después Cuando vas creciendo Para poder jugar más en canchas más grandes Después más minutos Y vas entendiendo un poco más Lo que es la picardía Y todo lo que es Que el argentino lo tiene Y sobre todo Que hoy por ahí creo que Que falta mucho Lo que yo veo Tener mucha disciplina Eso es lo más importante Respeto Y si no te toca jugar Esperar Que va a llegar el momento Hay casos de jugadores Que no han jugado Es por ahí en inferior O de chico Y terminamos jugando en primera Exacto Entonces yo creo que Es fundamental De ir a entrenar Divertirse Pasarla bien Y ser disciplinado O sea Ser respetuoso Con el entrenador Con los otros compañeros Disfrutar Eso te va a dar Una Ventaja Pero Mucho más importante De la clase de jugadores Siempre menciono eso Pun Siempre trato de decir Que la disciplina Sea ese salto de calidad Que le permita En cualquier disciplina O si te dedicas al fútbol O si querés ser youtuber O si querés ser abogado Lo que quieras Lo que a vos te guste La disciplina Es muy fuerte Al momento de hacer Ese salto de calidad Yo le aseguro Que Haciendo todo eso Al final Siempre Alguna chance Tienes Siempre Porque siempre Los entrenadores O el preparador físico O gente Que te está viendo Dicen Que conducta tiene Y además Conducta No es crack Pero tiene Tiene gana De jugar Me sirve Y nunca sabes Te da confianza Ve Pum Y podés jugar Eso Le ha pasado mucho Por eso digo Que Por más calidad Que tenga Si hay muchos Fueros que pongan Que la calidad Tenga No tienen disciplina No suelen llegar Muchas gracias Kun De verdad Nada No tengo palabras De agradecimiento Para Comparte con otro video Es el segundo video Que hago con vos La primera vez Como te mostré acá Si me acuerdo En el AFA Me encanta Que podés estar Disfrutando De esta cuarentena No solamente Disfrutando la voz Sino Haciéndonos Disfrutar A un montón De personas Que te vemos Nos cagamos De risa Con vos Y nos cagamos De risa Con esos momentos Virales Que solés generar Te felicito Y nada Muchísimas gracias Pulcito Dale papá No Gracias a vos La verdad Pase bien Y bueno Espero que La gente Bueno Disfrute de esto De este video Y bueno Nada Ojalá que también Siga disfrutando De lo vivo Que hago